La ministra de Agricultura visitó la capital del Cesar y entregó 681 mil titulaciones de hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Hoy lo que hicimos es terminar y cumplir la meta que nos habíamos impuesto en titulación de predios que se vencía el 15 con 681 mil predios titulados que pasan de estar en la informalidad a volverse formales y poder tener acceso a crédito, asistencia técnica y a todas las políticas del Estado. Hoy cumplimos con la entrega de títulos aquí, nos adelantamos cinco días a la meta que nos habíamos impuesto que este es un punto fundamental de la reforma agraria, o sea la reforma agraria arrancó y aquí llegó a la región caribe. Simplemente gente que llevaba 20 años, 15 años, muchos años esperando legalizar sus predios. Eso tiene un significado que hay que entender, cuando no se tiene legalizado el título es imposible tener acceso a las políticas públicas, es imposible tener acceso al crédito, inclusive no solamente con el Estado sino con el sector privado, alguien que no tiene título de la tierra, no tiene forma de ponerla a producir eficientemente. Con el título se vuelve legal y una vez legalizado puede acudir a las instituciones públicas del Ministerio de Agricultura, de todo el gobierno e inclusive al sector privado a solicitar créditos, ayudas para producir. Por eso es que es tan trascendental que podamos cumplir la gente que llevaba años, 15, 20 años sin haber podido legalizar su situación y la situación de su tierra. Estábamos encontrando un sitio que nos permitiera reunir al mayor número de comunidades indígenas. El fuerte aquí, como ustedes han visto, ha sido entregar títulos a comunidades indígenas porque se le ha entregado títulos también a campesinos, a afrodescendientes y a otras etnias. Pero aquí había una posibilidad de hacer esto para unas comunidades indígenas que además han sufrido mucho el impacto de la guerra y de estar al margen de políticas públicas. Por eso escogimos Valle de Ucán. Es que la reforma agraria está empezando ya en firme, pero va a continuar durante todo este gobierno y es muy importante que lo hagamos también, que los próximos gobiernos lo continúen. La reforma agraria no se hace solo en un periodo de gobierno, se hace en muchos periodos, ojalá en dos o tres. Pero esto, en el caso, por ejemplo, del segundo componente, que es la tierra de los narcos, ya se empezó en Montería, entregando a la finca que hablábamos, que es un símbolo de lo que fue el paramilitarismo en esta región, pero la SAE viene con todas unas propuestas muy claras de nuevas tierras, tanto titulando como entregando en arriendo a poblaciones que son sujetos de reforma agraria. Ministra, ¿cómo avanza la compra de los tres millones de tierras al fondo ganadero? Ya empezó la mesa antes, antes de anoche se hizo la primera mesa de la ruta de la compra, porque además de la compra de la tierra de Fedegán, y porque les quiero contar que en el país algo muy positivo está pasando. Casi todos los días recibimos ofertas de una o dos fincas de gente que no es ganadera. O sea, ya, digamos, el modo reforma agraria, para ponerlo así, está en el aire en el país. Tuvimos la primera mesa con la presencia del Banco Mundial de las Naciones Unidas, que son nuestros garantes, de dos parlamentarios, el senador Iván Cepeda y la senadora Clara López, con Fedegán y todo el equipo del Ministerio de Agricultura. Esa mesa tiene que diseñar rápidamente la ruta de la compra. Acuérdense que una vez que se compre, que va a ser una oferta individual de esta tierra y la otra, que no es de Fedegán, pasa por un proceso en asegurarnos que la tierra no tiene ningún problema, que fue legítimamente adquirida, que es productiva, y después se fijan los precios y hay que hacer operaciones de catastro multipropósito para tener el valor real de la tierra. El 17 de noviembre empieza un apoyo de un 20% para los campesinos muy pequeños de subsidio en la compra de insumos. Pero hay otra operación que es para las víctimas de este invierno, para las que han perdido cosechas. Ahí el Banco Agrario, lo anunciamos hace dos semanas, tiene una operación que hoy lo vimos, en donde se rebajan tasas de interés, se bajan deudas, cuando se puede comprobar que fueron pérdidas por el invierno. Y seguirá una operación que se va a anunciar dentro de lo que el presidente dijo para subsidio de insumos para los que fueron afectados por el invierno. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría, y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.